Regresamos a Silent Hill Alkemila solamente aquí en Guacamole Internacional Retomando justo donde nos quedamos Ya hicimos el acertijo de las cartas de Tarot Ya prácticamente usamos de nuevo el elevador Pero creo que ya prácticamente ya estamos en el final del escenario del hospital What the hell? Oh, come on Ah, cielos Bueno Oh Ah 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 No, 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 no. No, 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 no. Doctor Kaufman, it's all his fault. Bueno, parece que vamos a tener que usar las escaleras. No, 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 no. Déjenme ir al baño. No, no, no. No, no, no. Disfrutemos un poco de la música. No, no, no. Como suele ser cuando terminamos un escenario prácticamente ya nada está abierto. Preparación número 7833D3B, White Claudia, alias BTB. This preparation represents the diluted version of preparation number 7833D3C. In small doses, the preparation causes hallucinations and symptoms resembling narcotic inebriation. Sale of the preparation will be carried out through the antique store Green Lion. Part of the diluted preparation will be given to the local cult known as the Order. With the exception of close confidence, disclosure of this document to anyone is expressly forbidden. Doctor Kaufman. Doctor Kaufman. Doctor Kaufman. Doctor Kaufman. I have to grab your story. I have to grab your story from this observer. Doctor Kaufman. Uans. El trabajo gráfico de este juego es Fantástico Si es definitivo Ah aprovechando Creo que aquí podemos ver también con mayor claridad La cuestión del efecto de Noise Ven Limpio, claro Y hermoso Pero no, definitivamente me quedo con el efecto de ruido Exploremos un poco Tenemos el último mapa Diciendo Tú estás aquí Efectivamente aquí está Alchemilla Hospital Estamos en La intersección de Crichton Street Bueno estamos en la calle de Crichton Street Entre Kunz y Midway Avenue Más adelante está la calle de Crichton y de Wilson Bueno Cerrado Y demolido Y demolido Tenemos General Store General Store Rampage ¿Alguien jugó este juego? Activision Es de Midway You can't sleep when you're dead Está muy bueno, ¿eh? Tenemos una nota The drink machine is broken We tried to adjust it without any kind of equipment But it didn't work Someone has to go up there and check it out The machine hasn't been working since last Wednesday What's interesting, though, is if you press the buttons on the keyboard in a certain sequence Then the thing starts ringing El problema es que este tipo de maquinaria no funciona si no tienes una moneda Está mojado aquí Ah, hasta se ve el charquito Muy bien Busquemos una moneda Necesitamos una moneda Monedas, moneditas, monedotas ¿Qué es esto? Oh, no, no Pizzeria Romeo El dragón dorado Vaya Definitivamente un lugar al que sí me gustaría ir Les quedó bien el efecto como si estuviera... Esta es una textura parece como si estuviera humedecida la madera Les quedó muy bien Ah Tenemos el dinero Creo que hay una cuenta incluso Bueno, no hay nadie Y está llegando el momento de hacer otra pausa en esta serie de videos de Silent Hill Alchemilla Una vez más Les vuelvo a recontar Agradecer también Que dejen sus comentarios Me gusta, no me gusta Suscríbanse a este su canal de Guacamole Internacional Yo soy Miguel Ángel Durán Y nos estamos viendo para el próximo video de Silent Hill Alchemilla Y nos vemos en el próximo video de Silent Hill Alchemilla